Música Oh oh, nos salió otra vez el mismo clan En ese momento jugamos en contra de ellos Pero, ahorita somos 4 nada más Es posible que nos ganen porque están mega fuertes Este amiguito viene a joder con su... Hace rato me jodió uno completamente, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de quedarme por aquí atrás Para dar apoyo, pero no me violen tan rápido No me dan chance de llegar hasta allá Si no, los ayudaría con más apoyo Pero... No me dan chance, no me dan chance Entonces... Aquí creo que puedo activar el apoyo Entonces, se queda... Se va demasiado lejos del compa No, que aquí a ver si viene alguien a ayudarme Porque si no me van a violar No, eso no lo va a pagar Me encanta ese que está saltando como loco Uff, está fuerte, ¿no? A ver si lo puedo matar Perfecto Bueno, me mataron al primero ya Que... Creo que era el más débil Voy con... Nos salieron unos aliados también un poco débiles Vamos a tratar de protegerlo lo máximo que se pueda A ver, ¿esto qué es? No puedo ver con tanto humo A ver... Alguien me está dando Pensé que era el escorpión Bueno, vamos por ese Que ese lo puedo matar yo Si me lo acerco Vamos a ver... Voy con mi amigo para ayudarlo Está débil mi amigo No tiene un tradicionalista Pero tiene... Tiene unas armas interesantes Tiene una mezcla de tres aros Este es el escorpión Así te queda de agarrar, sucio Está joder que joder con ese escorpión de hace rato Vamos a ver si puedo ir a agarrarlo Eso... Ay, desapareció Ups Perfecto Bueno, este me ganó Porque es un... Vavana Pensé que me iba a dar chance Vamos perdiendo, gente Vamos perdiendo Y está preocupante Porque no he podido sacar a mí No, gente No pasa nada Creo que nos han matado A mí me ha matado ya dos De esos diez que tenemos en contra Vamos a ver si se recupera con el tema de los... Con el tema de los... A ver si los puedo sanar a todos aquí Ok Ok Quieren venir por mí Ya empatamos Quieren venir por mí Pero si mis amigos me cuidan acá Este es otro escorpión Están cazando al debilucho de la familia Vamos a ver si se vende por mí Porque este se vendió Vamos a perseguirlo Perfecto Y vamos a venir para acá Porque está... Están fuertes El amiguito está bastante, bastante débil Tiene un wayland Pues no es tan fuerte Que digamos Perfecto Lo mataron Ya tengo al... Al no ensacado Quieren ver si lo podemos matar Perfecto Estamos empatados otra vez Está la batalla fuerte, fuerte Déjenme ir al lado de este... De este titán Para hacerle... El mayor número... De sanación posible Ups Me está dando es a mí Ok Ya sacaron a los noens Creo que voy a sacar míos también Vamos a ver Perfecto Me mataron al mío Y voy a sacar al noens Vamos a ver Aquí hay... Aquí hay dos Necesito... Conectarme con... Ah, la mira Más, si ese noens Se viene conmigo No he querido salir de aquí Para evitar ser destruido Cada vez que se asoma Lo destruimos Cada vez que se asoma Lo destruimos Ok Ok Perfecto Yo estoy bien Voy a tratar de irme A matar a este Leo Que es el más débil Ok A ver... Necesito sanar Sanar Está fuerte Está fuerte Ese... Ese... Aumín Necesito sanar Lo máximo que pueda Ok Ok Me voy a venir para acá Para que me sane La mira no sirve Mira como Trato de apuntar A laumín Y no me deja Vamos a darle A laumín a este Perfecto No, vamos a darle A laumín Que es el más fuerte Gente Pero no me deja Apuntar A laumín Dios mío Que es 3 Por fin Me dejó apuntar A laumín Que es 3 Tan fuerte El tema de la mira Gente No funciona Y pues casi que Pierdo el noden Porque la mira No funciona Pero bueno Ya nos salimos De De esos Vamos perdiendo Por 2 Quedan 37 Uff Quedan 37 segundos Vamos, vamos Que se puede Si se puede Empatar Vamos, vamos Que se puede Ah Aleo, aleo, aleo Aleo para empatar Aleo para empatar Aleo para empatar Ah, empatado Perfecto Si se pudo Gente Si se pudo Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos Vamos a darle Vamos a darle A este Que si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si papá No juega No me mate No me mate Falta 13 segundos Salveme Ay, Dios mío De puta madre Y casi que nos ganan Esta partida Si estuvo Pero muy Pero muy Muy buena Casi que nos ganan De verdad Creo que Mi riesgo Vale la pena Casi me matan El 9 a lo último Pero me arriesgué Y ganamos De verdad Que si no fuese Hecho Ese riesgo Creo que no Yo no mate Mucha gente Fíjense Mate a 5 solamente Pero bueno Le echamos bola Le echamos bola Contra un clan completo Y Los aliados Que nos salieron No estuvieron Tan débiles Que digamos Pues se hizo 1.100.000 Este 900 No fue que no hicieron nada Pero bueno Estuvo bastante picante Esta Esta Batalla No se porque Ah, debe ser que se desactivó El El buff de plata Bueno gente Quizás suba Esta batalla Al canal Espero que les guste Nos vemos En otra Próxima Oportunidad Bye bye Subtitulado